Y luego la voy a decir, ira mi hija, renté está camioneta para venir a verte ¡Ay! ¡Ay! ¡ udah tan mal! ¡Es malicia la verdad! ¡Es malicia la verdad! ¡ onu tú! ¡Está volteado! está volteado ¿Agués eso dice la gente? ¡Está volteado! ¡Vamos con el carro en esta que viene ¡Vamos con el carro! ¿No la echamos aquí? ¡No! ¡Ey! ¡Jué, ey, ey! ¡yo no tengo un dedón agarrarme! ¡Ah! Rebes, que rollo, como están Sean bienvenidos a un nuevo video A un nuevo video Amigos, pues como ya lo vieron Vengo manejando, me viene ayudando a grabar El compa Chapopotes que viene detrás de cámara No quiero salir, no quiero salir porque ando feo Ando feo Pues pues el día de hoy, como ustedes ya lo vieron en el título De la miniatura, vamos a grabar un video Pues no de broma, no de reto No de juego, sino que Voy a recoger a la Mari Carmen En una camioneta 4x4, ahorita vamos hacia Su trabajo Pues vamos a ver como reacciona A ver que dice, le voy a dar unos Jalones así para que Se panique pues, entonces Chapopotes Me va a ayudar a grabar, así que Amigos, pues espero les guste este video No es tanto broma ni nada de eso, sino ver Es un tipo vlog, tranquilo pues Así que, pues espero les guste Te apoyen y vayan dejando su bonito like Así que ahorita que llegamos por la Mari Carmen Les continúo grabando, sigan viendo Plebes, aquí llegamos por la Mari Carmen ¿Dónde se ve va? No se ve, le manda mensaje Me puso donde viene Aquí estamos ya Ya llegamos, luego ponemos Aquí andamos La Mari Carmen, pues Pues yo le estuve hablando con ella Le dije que iba a venir por ella y eso No le dije en qué Ni nada, pero A ver que pues Y luego le voy a decir Mira mija, renté esta camioneta Para venir a verte Ahí viene, ahí viene Ahí viene O no Sí o no Sí, ahí viene Sí Plebes, ahorita O sea, soy la Mari Carmen Y le seguimos grabando Sigan viendo Ahí viene la Mari Carmen ya Voy a echar, voy a echar Viene chambia, viene chambia ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Ey, no quiero salir así No quieres salir así, plebes Pero Bueno, ahorita mejor Ya que estamos arriba Le grabo a ver qué dice la Mari Carmen Mira Ya se subió Ya se subió caliente Qué pelada, ¿no? Qué pelada Plebes, pues ya se subió la Mari Carmen Mari Carmen Renteé esta camioneta Para venir a verte Ah, muy bien Porque siempre me trae el chavo Pues ya me enfadé Pero pues como aquí viene Ey, no quiero que me grabes así Y no te va fea Ey, ¿y cómo entonces? No quieres Me quiere bañar a cambiar Todo sudado Ah, yo era que te iba a cambiar Sí Ey, yo dale espacio Y ahorita que se cambie La subió otra vez Y ya activa la turbo Pues acá Ah, tú puedes ¿Cuándo más se va a manejar? Pronto, pronto Ok Vamos, ¿qué? Plebes, pues vamos a ir a llevar a la Mari Carmen A ver que se cambie a su casa Y pues ahorita le continuó grabando Ya se puso los moños a la Mari Carmen Pues pues ya nos encontramos listos Después de tres horas y media La Mari Carmen está lista Ya se cambió Aquí está la Mari Carmen ¿Cómo la ves Mari Carmen? ¿Qué opino de este video? Es la segunda vez que sale en mi canal Apenas va Sí Ok Después, como les comenté al inicio del video Ustedes ya saben Pero Mari Carmen Te tengo esta sorpresa Rente una camioneta Para venir a ver Y pues como ya la viste Es una camioneta ¿Cómo se le puede llamar? De... Cherokee ¿Cuatro por cuatro? ¿Sos metiche, loco? Pues no me preguntes, bebé Sí, pues una camioneta así pues ¿Bélica? ¿Cuatro por cuatro? Sí Y te vas a subir Y vas a... Bueno, tú subete Y ahorita vamos a ir a la vuelta Vamos a ir a pasear Es que me pone nervioso la Mari Carmen Vamos a ir a pasear, ok Y está especial esta camioneta Como para que te la enganchó Ay, no Esco, ¿por qué no has querido salir Tú en el video, pues? Plebes La gente me quería ver Me pidió Aquí estoy Aquí ando No, porque la gente no me pide a mí Porque pues se enamora Ya me la sé Las babies se activan ¿Cómo la ves? Sí o no, las babies se activan Las babies Y pues Chuyito pues tú ya Ya me pinche, loco Oye, yo quiero que me enseñes ¿Qué le enseñes qué? No ¿Qué me enseñes? La palanca A ser policíaca Vámonos, vámonos Eso nada más Esperen puente Ya el día de hoy Esperen ¿A qué le quiere que te enseñes? A charlas No No, pero ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Policiaca Esa nada más las hace El politenis Policiaca Politenis Y si quieres ir al cenis Al cenis Si quieres ir al cine Tienes que ir al cinemex Porque el otro Nada más puede ir al politenis Porque es el cine Poliza Ay, no Hombre, chavote Pura tontera Entonces, ¿de fuga? Pues tú es tu video Yo vengo de Goyete Pero yo te estoy preguntando Si ya te quiero Yo vengo de Goyete No, bravo Yo te grabo Yo te grabo Yo te grabo Es que guapo Pero tú crees que con una camioneta Tú le vas a convencer No, es que no lo hago O sea ¿Para qué lo haces? Piensa que me va a apantallar ¿O qué? Si ya te apantallé Dejate que no sirva No como camioneta Dices tú Ah, o sea ¿Cómo se le llama? Interesada Interesada ¿Qué está la paca? Aquí está la paca Sácalo de 50 Sácalo de 50 Es bueno Más pregudo Te va a mi capo Es para dinero Ustedes pues Ya me diche, loco Ustedes sigan viendo Y nos vamos a ir A ver para dónde vamos Así que ahorita Lo terminemos grabando ¿Pero sabes por qué no se sorprende Maricarme? ¿Por qué? Porque le recogen El camioneta más basado Sí, pues Yo sé que no le impresiona Él no le puede deslumbrar Con nada, pues Al menos con la No Ahí se da para niñar Ya pues Le sigan viendo Ay 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 Chulito El malicia a la verga El malicia a la verga Mira Sí Pues ya venimos aquí En la camioneta Se ha metido Loco ¿A dónde quieres ir Maricarme? ¿Qué quieres ir? Vamos al malecón A ver la hueltuqui Pero primero vamos a A ver la hueltuqui Ey, pero tranquilo Tranquilo Ey Yo me voy a reaccionar Ey, ey, ey De paso se lanza El tope, el tope Ah Está bien, güey No, no, no Este Ey Ey ¿Qué? 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 Es el chiste Es el chiste Es el chiste de la reacción Pues Quiero ver, qué rollo Pues ¿Para dónde quieres ir? Pues al malecón ¿Cómo es el malecón? ¿Cómo pues? ¿Qué? ¿No se cambia yo? Vale Ya, pero nos vamos a poner el cinturón de seguridad Yo ya me lo puse desde que me subí Es muy importante Yo sabía que esto no era nada seguro Eh, pues ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Si cala, ma ¿Nos echamos otra? No, 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 no No, no, no Se ha volteado ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieren otra o no? Se ha volteado, se ha volteado ¿Qué dice la gente? Ey, se ha volteado Vamos con el carro, Coto Ey, yo no tengo de dónde agarrarme Ey, yo no mames güey Me he vuelto a verlo ¿Qué? Es que la madre y Carmen ya la han pasado en Rubicón Es que el bici me gusta la velocidad, pero te tengo miedo a ti. Pero a mí, ¿por qué haces ese maracapa? Ah, bueno, pero a los que nunca me había subido así, pues. ¿Sabes, maracapa, chico? Ey, ¿no traes licencia, mamá? No para nada. Es la licencia de Dios. Es la licencia de Dios desde mi mamá. No, con precaución. Venimos aquí por un lugar donde estás solo, donde sí se puede. Y no estoy haciendo, pues, acá. Pero, ¿para qué vienes a los solitos? ¿Para qué vienes a los solitos? ¿Para qué? ¿Para qué es para acá? Ay. ¿Para apañar? Digo, ¿para qué es para acá? No sé. Esa, la verdad, yo me voy a bajar aquí. Es aquí, ¿no? Aquí es... Pues, un barrio. Culiacán, pero aquí termina la calle. O sea, vas a dar aquí la vuelta. ¿Qué güey? Sí. Hay un charquito. ¿Para la licencia de la foto? ¿Le doy? Sí. ¿Por qué es 4x4? ¿Crees que pase? Sí. No, pero si está hondo, esto va a ir abajo. Va a ir abajo. Pobre tiki me moja. Sí. No, ¿no? Ay, no. Ja, 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 ja. Pero, STATAL, STATAL. ¡Cómcralo! La rápida. ¡Cómcralo! Pía balón. ¿Qué, malecón? Malecón. No, tú opinas, yo quiero que tú opinas. Tiene bien agarrado, veanlo. Ey, le perdí a prender luces, chiquito, mamón. ¿Cuál? La luces. Pues si estás prendida. Es loco. Estoy muy niñado ya. Hombre. Vamos a la malecó. Ay, mira. Ay, no me vas a descalabrar aquí. Puede que sea el último video de todo, ¿no? No se escucha. Espero traigas dinero para que me compres una chimichan. ¿No quieres una meca? No. Ya me pinche, loco. Ya cachetada. ¿Puedes cachetar? ¿Quieres? Sí. Sí, en la cara de esa me dulce. Yo quiero una gordita. No, cachetéame así. Yo quiero una chica para pegar. No, marica, me loco. Ya no estamos grabando el otro video, marica. No, guacha, guacha, guacha. ¿Qué? Ey, 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 ey. Aquí no tengo donde agarrarme. No, yo creo que voy a agarrar. Ay, viene atrás. No, hombre, loco. ¿Qué pasa? ¿Me paro? No, si me paro. Pues vamos a ir para el malecón. Y entonces, ahorita le seguiremos grabando. Ahorita le continuo grabando para no aburrirlos, para... Bueno, ahorita va a ser un tipo de vlog, pues, de que vine por ella. Vamos a ir al malecón y todo ese morio. Así que, pues, espero les agradezco este video. Y espero lo vean completo, lo disfruten. Y, pues, opinen qué les parece que la marica me gusta salga en mi video. Así que sigan viendo y ahorita les continuo grabando. Disfruten. No, 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 se puede ser celoso. Un beso, un beso. Ay, ¿tú por qué se lo das? Ahorita, ahorita. No, 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 no. Chuyito anda y un... ¿Qué dijo? Es virgen del labio el Chuyito y no quiere traerlo. ¿No puede ser problema? ¿A poco sí? Sí, ¿cómo no? ¿Y tú? ¿También? ¿De todo lo dijiste? Sí. ¿Eh? ¿Ahorita? ¿De todo? ¿Por qué? No me crees tú. Tú tienes que creerle a Chuyito que sea mentira. Sí. Tú dirías que si mi hija te voy a traer a yo, todo bien. Esto es lo que todo el mundo está esperando. ¿Con esto ya confirma, Chuyito, tu noviazgo o no? La maricaria pregúntalo. ¿Qué significa esa madre? No. ¿Todavía no? No. ¿Pero ya andan quedando así dos, tres o no? ¿Qué te diré? ¿Que el Chuyito conteste? No, tú. ¿Pero para qué se agarra la mano entonces? Se cachondea la maricaria. O sea que no era cura. Yo no te la agarré. Voy. Pero tú, o sea, ya siguen agarrados, pues. Suéltame, pues, de cabeza. Ay, no, Chuyito, güey. ¿Qué es el problema? Tú nomás tienes que decir que sí, güey. Tú nomás dices, sí, sí, ando quedando, ya, ya. ¿Y por qué ella no lo dice? Porque no quiere aceptarlo, pues. Porque el hombre tiene que ser lo we**o. Así es. Bueno, ni modo que una mujer. La mujer no sabe ni qué rollo, güey. Tú, esta polla, la americana. No ha besado ni el primer sapo. Ah. ¿Usted? No, creo eso yo. ¿Qué le falta, Chuyito? Es en serio. ¿Qué le falta, Chuyito? Ya, buen rollo. Un buen rollo. Es que no le falta nada. Ah, entonces. Se le ponga las pilas. Ay, Chuyito, güey, güey, que nomás esa pregunta era contestarle ya, güey. Ay, no. ¿Nomás esa? Esa nomás. ¿Qué un pendejo, güey? ¿Qué un pendejo, güey? Ay, no. No he pasado por aquí, güey. ¿Qué pasó, Chavo? ¿Qué pasó? Ay, loco Chuyito. Mira. Pues, es que Chuyito se desvió. Pero por aquí está como tejo. Métate, me voy a bajar, me voy a bajar, yo. Me voy a bajar, jálate, jálate. Está todo, tú, jálate. Bájalo. Ay, no, no, no. Ay, bájate, dice. Sí, bájalo, bájalo, bájalo. Eh, eh, güey, no más. Eh, güey. Sentido contrario, se pasó. Ah, no, sentido contrario. No, mentira, pleb. Vamos, es que Chuyito. Sí se equivocó, pero pudiste ver cómo le compone este. Viejo. Déjate, ¿sabes que no es vuelta para acá, eh? Ay. Eh, sí, para allá. Eh, güey. No sé, sigan viendo, chicos. Adiós. Pues ya nos encontramos aquí en el malecón de la ciudad de Culiacán. ¿Qué? Está vergüenza, güey. ¿Por qué, loco? Es que la manicamia no se bañó, güey. No se bañó. No. Y tardó tres horas, loco. Tres horas valiendo madre. Ese es lo que te digo, pues, se la avienta la maricarmen. Ahorita se la va a aventar tú todavía. Eh, güey, santo. ¿Cuándo es Churro? ¿Cuándo es Churro? No, habla uno. Churritos, tu video, tienes que patrocinarlo. Ni modo que no jales, va. Se nos ha tocado en los Churros. Ah. Mira, se me sale la va. Me estoy saboreando. Mira. Churros. ¿Quieres Churros? Churritos. Chimichangas, fresas con crema. Qué loco. Y yo también quiero lo mismo. Chimichangas. Mi hombre loco. A pañar. ¿Y tú qué quieres? Dice que pones. No, el acá y, ajá. Y nada, pues. Y nada, pues, puro pa allá. Uy. ¿Ya le pasamos? ¿Le pasamos? ¿Qué es lo que vende aquí, oiga? Tenemos churros, canetas, fresas, chocolate, batilla, lechera. Fresas con crema, fresas con nieve, frate. ¿Qué vas a querer? Lo que guste. Yo quiero este. ¿Ese? ¿Lo tiene esto, oiga? Pues sí, fresas. No sea chistoso. Fresas, fresas. No sea chistoso. No, yo quiero unos churros. Unos churros. ¿Con qué le echas? Échale chamoy. No, estoy le echando. Chamoy. Chamoy. Échale cajeta y lechera. ¿Tú qué vas a querer? No, yo quiero que me dé. ¿Segura? Sí, yo quiero una chimichanga. Ah, ok. Sigan viendo, porque aquí hay mucho ruido. Ánimo. ¿Cómo se llama usted? Le voy a regalar una casa, mire. Para que ahí se suscriba. La señora no le quiso cobrar. No lo regaló, porque pues, me conoció, pues. No conoció. ¿Me? Me conoció a mí, porque, pues, en mi canal, pues, estoy grabando para mí. Saborense. Guacha, así sigue en la noche, todos los días. No, hombre. Para que se venga para acá, para el malecón, vea, diga. ¿Cómo se llama aquí hoy? ¿Qué parte más o menos están ubicados? Churros. A ver. ¿Cómo lo donan? Aquí en el malecón. En el malecón. Aquí en el camioncito, va. El camioncón este, pues. Ni modo que no lo ubiquen, pues. Es el camioncito. Mira. Churros. Él sigue el puente blanco, pues, para que se jalen. Recomendado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Están buenos? ¿Están buenos? A ver. Dame una mordida al churro. ¿Qué tal? Mira, ve, loco, la mordida al malecón. Es malito. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Está bueno? Está muy bueno, oiga. Muchas gracias. Ahí va a estar el video en YouTube. Ya dijo, gracias. ¿Algo bien? Algo bien, hijo. Pero, ¿por qué te lo quedaste? Dámelo. ¿Cuál? Ah, el churro. La mordida al malecón. O sea, agarra un churro y se lo queda, pues. Capaz, ahorita, agarramos todo gratis. ¿Verdad? Fue la vez, sigan viendo y estamos a ver qué va a querer la Mari Carmen. Breve, ya recorrimos todo el malecón. Llegamos hasta el final del malecón, Chopotes, para buscar una chimichanga para la Mari Carmen. Y no encontramos. Ay, es que no vieron. ¿Eh? No vieron. Es que no, pues la Mari Carmen viene ahí con madrita. ¿Un raspado? ¿Se viene con el churro? Ahí hay raspados y las raspaditas. Mira, ¿no quieres un raspacho? Una chimichanga. Un raspado de... Eh, no hacía así, loco. ¿De papaya? Mucha. Pues, sí. Yo nunca la he probado. ¿Nunca has probado el de papaya? El raspado de papaya no lo he probado. No, no lo he probado. ¿Tú? ¿Tú lo has probado? El raspado de licuado. Yo he raspado papaya, pero el raspado de papaya no. Estos, PLE, puras cosas así, la neta. Es una maniaca. No agarran el rollo, PLE. Es que la Mari Carmen me lo pega, güey. Es que la Mari Carmen es bien maniaca, PLE. Ey, la gente se va a tirar ahí y va a decir que soy bien maniaca. Vean los videos de Chavopote y ahí en todos los videos de bien maniaca la Mari Carmen, PLE, la neta. En todos, en todos. Y sí, la neta, lo que es. La gente va a pensar que soy bien así, bien. Sí, eso no, Chavopote. La neta, no. No. ¿Me van a tirar? No, pues, no. Contigo no. Pues vamos a seguir buscando la chimichanga, PLE, de la Mari Carmen y, pues, sigan viendo porque hay mucho ruido. PLE, pues, ya yo compré un raspadito. Y la Mari Carmen que tira abilujo, la Mari Carmen. Con eso se va a comer. A ver, está bueno, acá Pai tiene veneno, a ver. Tiene veneno, machín. Me gustó el cuerito, va. Vean que el cuerito se ve como raro, no soy yo. ¿Cuál es el cuerito? El cuerito, pues. El peco. ¿No te gusta el cuerito? Sí. O la pura salchicha. Me gusta, más es la salchicha. ¿Te la quieres comer allá en la camioneta? No, porque... ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! Qué mal pensados son, loco, la neta. Ah, saca raspado. Es que le estoy diciendo porque... Respeta. Te veo que está aquí cómoda, pues, y... Para que ya en el aire se la comas al gusto. Ay, sí. ¿Pues vamos para la camioneta? Ay, no. Déjame acabar esa madre, deja, prueba un tandito, ¿o qué? Arre, pues, pruébala. Yo te grabo. ¿Qué es lo que te digo, pues? Pártela, pártela. Ya metiche, loco. Ey, no la probaste ni la marical, mamá. No, va a ser la primera. Oh, digo, el primero. Eh, güey, no, mame, está bien grande esta madre, güey. ¿Cómo se muerde esta madre? ¡Catumáquina! Puro pan. Puro pan. Es pan. No, 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 no. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Es duro, verga? Ah, en los dos juntos, en los dos juntos. ¡Ugh! ¿Tú también, güey? ¿No? ¿Tienes pasteles? Me meto limón. No le eché limón. Nunca está conforme el chavopote. Nunca está conforme tú, loco. Porque tú seas feliz, tú seas feliz. Porque no me echas aire. Vamos, güey. Que le echas aire, güey. Bombeala. No, no puede, la camioneta. No puede, sigan viendo. Güey, no puede, falta que la marical, güey, se manchara al modo. Como niña chiquita. Ay, no. Y chavopote, aquí está comprando un heladito. ¿De qué? ¿De qué? Gratis. Ah. ¿De qué, suena? De rononino, de flan. Uy, algo bien. Nutella. Aquí en el malecón también. ¿Eh? Espero que estén buenos, güey. Claro, claro que están buenos. Claro que sí, va. Va a volver aquí conmigo. A ver. De galleta. Están ahí. Está bien emocionada. Ella, güey. Está bien emocionada la señora. ¿Está emocionada, güey? Claro. Mire, ahí va a salir en el video para que salude. Yo me enamoro de las que saben cocinar. Uy. Se va a enamorar de usted. Este pleo está bravo, güey, güey. Me pongo en trucha porque va. Es doladito. ¿Es fan? Es todo, ya viste. Sí, aquí, mira. Es mi flan. ¿Y no tiene lo que pedir? ¿No le encuentro qué? Claro que sí, venga, aquí hay, aquí hay. Aquí hay de todos. De flan. Mira, tiene calidad. Tengo, sí, sí. Variedad. Ahí está, cuatro, ahí está. Ah, ¿de galleta María? Ay, ¿de qué choc? Sí. ¿Ah, le va a comprar varios? Claro, claro. Se va a descachar. ¿Ese qué es? Galleta Oreo. No, Oreo no, no, así, María. ¿Cuánto va a comprar, Chavo, por usted? ¿Todo? ¿Todo? No, mentira. Un día voy a llegar y comprarle... No, mentira. Mentira, va. ¡Oh, madre! Ay, no, la marica. Ay, no, marica. Dame, la me la voy a comer yo. Cómentela, cómetela. Ay, mira. Mira, ve, mira, ve, chavopote. No sé, ella era chavopote. No. ¿La conoce de ella? ¿Sí la conoces? No, casi no me acuerdo. Es mi novia. Es la novia, Chuito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido, oiga? ¿La quedante? ¿La quedante de la tienda? No, ya no, diga, ya la dejé. ¿La andan moriendo? ¿Cuál es? Ahorita le voy a pedir el divorcio ya. Sí, pues, no lo quería decir, pero ya me enfadó, pues. Ay, si van empezando. No, pero estas mujeres son bien batallosas. No. Ya no la aguanto, ya no la aguanto. Ya no me voy a hacer. ¿Qué tal, bien? ¿Pide Uber? Mentira, mentira. Se agüita la maricana. ¿No la encuentro, o qué rollo? Claro que sí. Bueno, pues, sigan viendo. Ahorita le seguimos grabando. ¿Qué traes? Ya, nada, nada. ¿Qué, Pancho, traes? Nada. ¿Por qué te enojaste? Yo estoy enojado, dale ya. ¿Pues, pues, se enojó? No, no. No sé, dice que lo desespero. Ya, pues, ya venimos llegando a la casa de la periclera. ¿Por dónde es? Sí, ya vengo enojado, no vas derecho. ¿Derecho? Sí, seguro. Sí, sí. No me grites, pues. No, pues, ya viste enojado. Me hiciste sentir mal. Claro, sí. Ay, vino una mota, vino una mota. Se paniquea la maricana. Vamos a poner todo su cuerda. Es que vencí que... Vino manejando y fue para que se panique la maricana. Ay. Comenta, Alba, ¿qué es el video? Pues habla, nomás viene grabándote ahí. Te recuerdo que es tu canal, ¿no? La gente no quiere nomás verte ahí. Te recuerdo que es tu canal. Pero tú también, tú vienes grabando, tú vienes de hablar. Mucho. Ustedes, pues ya vieron cómo la maricana se comporta. Es bien así, pues, bien sangrosía. Pero, ni modo. No, pues, es que ya van varias plebes que le tengo a notar que se ha portado mal. Mentira. ¿Cuándo? Sí. Ahorita me gritaste. Me gritaste. Cuando te grite, maricarmen. Chao, cuando te grite. No, y luego dijo, ay, es que las mujeres. Nos echó a las mujeres, así que... Chao, ponte. Son nervas, pues. ¿Qué fue? ¿Dónde le quedaste? Nos echó a las mujeres, que, ay, polinesios, esperan a las mujeres, que no sé qué. Los dos tienen la culpa. Ya te pasaste. Los dos tienen la culpa. Ya te pasé. Ya te pasaste, sí. Ya fue la derecha, chuchito, güey. Ah, pues, ya te vas y rodeas para allá. Ya lo vi que ya te vi. Pero, vete por allá. ¿A qué? Te pones los moños, la maricarmen, loco, aparte. Que dale un beso acá al mar, el caliente. Pero písale. Ah, ¿quieren que le pises? Sí, te dije que me gustó la velocidad a mí. Quita la tuve. ¡Uuuh! A ver, mi rey. Graba, graba, graba. La maricarmen siempre está atenta para grabar, ¿no? Sí. Sirve de camarona para la maricarmen. Me la vamos a contratar. Me la vas a contratar. ¡Ah! ¿Qué traes, maricarmen? No, ahorita se sigan viendo. Pues, hasta aquí va a terminar el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya entretenido un poco. La verdad, pues, no fue un video muy largo ni muy entretenido. Sí, ¿tuvo largo? Está largo. Bueno, pues, no sé qué tan largo quedó, pero después les haya gustado. Gracias al chavopote por salir. ¿Le hace dormir el chavopote? Sí, hombre. ¿Le ha dormido, loco? Se me hubo un mango escondido porque... ¿Tú me entiendes? Ah. Y, pues, la maricarmen. Muchas gracias, maricarmen. Bye. ¿Te gustó la salida? ¿Te gustó la salida? Sí. ¿Segura? Sí, muchas gracias por mi chimichanga. Que la neta, plebes, no, mejor sin comentarios. Sin comentarios. Yo no vuelvo a subir aquí desde... No sabe manajar. Si andaba muy loco y... Pues, era el chiste del video que reaccionara, pues. Ok, ok. Ok. Sí. Plebes, pues, sin nada más que decir, suscríbanse a este canal, dejen su like, su comentario y no olviden activar la campanita para que les llegue notificación cada que se suba video. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Video. Video, a uno.